El Gobierno sin apoyos para sacar adelante la senda de déficit y los presupuestos de 2025. Desde el propio Ejecutivo muestran tranquilidad. Escuchamos a Montero. No los interpreto como amenaza. Yo interpreto que cada grupo político se posiciona y cuando llegue el momento lo hará en el término de las cuentas públicas y ya veremos cuál es el planteamiento. Y desde el propio bloque que apoyó en su momento al Gobierno avisan de que quieren el mismo trato que Cataluña. En este caso Joan Baldovide, Compromís. Que se lleguen a acuerdos con otras comunidades no nos importa, pero no habrá nuestro voto a favor si no se aborda también la infrafinanciación de los valencianos y las valencianas.